Porque nada es imposible para Dios, mis hermanos. Vivamos este miércoles, miércoles 12 de enero. El evangelio de hoy está tomado de Marcos 1, del 29 al 39. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, le cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a su busca y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él les responde, Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el mundo te busca. Claro que sí. A Jesús lo busca mucha gente. Hoy va a la casa de la suegra de Pedro y encuentra a la suegra prendida en fiebre. Antes la fiebre era una enfermedad como incurable, inmortal. Ahora una fiebre fue con tratamiento y con medicamento puede ceder. Pero en aquel momento no había forma. Y allí dice, entra Jesús, dice la palabra. Se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Porque estaba postrada. Ojalá que tú y yo también nos dejemos tomar por Jesús. Nos dejemos levantar por Jesús. Dice la palabra. Nos dejemos tomar por Jesús. Nos dejemos tomar de la mano de Jesús. Y nos dejemos levantar de Jesús. Hoy este evangelio es para ti. Que quizás está enfermo o enferma. Tú que quizás no es fiebre. Que quizás no es enfermedad física. Pero tal vez es enfermedad espiritual. Hoy hace falta que te deje tomar de la mano de Jesús. Dice la palabra. Deje entrar a Jesús en tu casa. Como Jesús entró en la casa de la suegra de Pedro. Te deje tomar de la mano. Y te deje levantar. Si está postrado o caído. Déjate tomar por las manos de Jesús. Y dice que muchos buscaban a Jesús. Todos buscaban a Jesús. Dice la palabra. Todo el mundo te busca. Le dicen a Jesús. En aquel momento. Por eso Jesús dice. Vámonos. Porque en otros lugares también hay necesidad. Si tú sientes necesidad del Señor. En el día de hoy. Porque está perturbado. Porque está agobiado. Porque está cansado. Porque tiene una necesidad. Pues precisamente. Que Jesús. Hoy. Toque esa necesidad. Y toque tu vida. Y tu enfermedad. Que la presencia del Señor. Te acompañe. Te bendiga. A ti y a toda tu familia. Reciban la presencia del Señor. Y que el Señor pueda sanar tu enfermedad. Y que tú puedas buscar al Señor. Y dejarte encontrar. La gracia de Dios te acompaña. Por favor suscríbete al canal. Activa la campanita. Comparte. Dale me gusta. Dios te va a seguir bendiciendo. Hoy, mañana y siempre. Evangeliza compartiendo el santo evangelio. De Jesucristo. Que nos llama hoy. A dejarnos tocar. A levantar. Por él. Que la presencia de Dios nos acompañe. Hoy, mañana y siempre. Amén.